Otra imagen de la glorieta, más de cerca. Algunas pinturas, pero es en el techo, ¿no? Y también en las paredes, pero bueno, es la glorieta al fin. Y desde aquí se ve toda la otra parte que sigue, desde el Parque Solar, y que tiene cuánto de grande. ¿De cuántos años hace que lo donaron? Sí, y el inicio empezó hace 100 años, en 1922, pero en realidad fue en 1923 que ya empezaron a hacer el parque, el parque, digamos. Vamos a bajar las escaleras, que también tiene sus años, ¿no? Como ustedes podrán ver, hecha de material, ¿no? Muy artesanal, ¿no? Sí. Pero sin duda, bueno, después está la época en que nacen las azaleas allá en el camino, que es impresionante de ver. Se siente también el sonido de la campana de algún vendedor allí, como tantos anunciando sus productos, como tantos que se reúnen en el parque.